Me encontré este tweet y me transmitió tantas contradicciones que quiero comentarlo. Una persona LGBT comenta autodefensa, holafachas, o sea fascistas, y un mono con un bat. Quiero aclarar que lo que estoy a punto de decir no es sobre la gente gay, lesbiana, trans, etc. Respeto para todo mundo, hablo de la gente del grupo sectario de moda. Pero bueno, claramente esto es apología a la violencia con el objetivo de intimidar a todos los que cuestionan al grupo de moda porque serían fascistas y los vamos a golpear. Y la primera capa de contradicción es muy graciosa porque la idea de nuevo es que te sientas intimidado por la gente que entra en crisis de ansiedad si le dices compañera en vez de compañeres. La gente que se graba llorando si no modificas tu manera de hablar de acuerdo a su capricho. La gente que necesita que el estado les garantice espacios seguros porque se sienten muy confrontados con la existencia de personas que piensan distinto. Así que no sé ustedes, pero yo me siento más intimidado por este peluche de maíz. Pero la segunda capa de contradicción con todo esto es que tenemos aquí a la izquierda liberal y tolerante diciendo que te van a golpear si piensas distinto. ¿Quiénes son verdaderamente los fachas? Por favor ya no se proyecten. Así que no hay que olvidar quiénes son los que verdaderamente te golpearían e intimidarían si tuvieras el valor de hacerlo. Y justamente por eso es por lo que necesitan que sea el estado quien imponga sus ideas y castigue a quien cuestione. Porque al final no habrá violencia porque no tienen el valor de hacerlo, pero eso no quiere decir que no sean autoritarios y totalitarios.